¿Y si? ¿Y si Adrián no se escapó? ¿Qué? No, 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 estás loca ¿Por qué dices tanta tontería tú, ah? ¿Siempre eres así o solamente cuando estás nerviosa? Ay, un poco de leche, mira todo lo que estoy haciendo por tu culpa ¿Y a ti sabes? ¿Qué? Se le enchufe, se le enchufe Es que una vez, una vez me escapé de mi casa Y la vez pasada le conté a Adriánita lo que hice Para que me quiera Y yo no sé si ella ¿Me entendiste? Ahí está Ay, perdón, ¿qué dijiste? No, no, nada, nada Nada, nada Rambito ¿Cómo estás? ¿Has visto a mi hija? No, 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 no he vinido a casa Señor, todos ya salieron ¿Cómo? Todos ya se retiraron ¿Estás seguro? El cuerno se metió a esa emposa del de novia Mi amor, mi amor, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no está, no está ¿Qué? No está, no está. No, Pacho, pero... Lo que tenemos que hacer es que rezársela. ¿Pero qué nos hacen ahora? Por favor, tú y... Sí, nos hacen ahora. ¿Y qué pasó? No sé por dónde empiezo a buscarla. Me estoy desesperando por esta situación. Mi amor, mi amor, perdóname, perdóname. Me he faltado a mi culpa. Ay, por favor, perdóname. Abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Está bien, nos vamos a encontrar, pero cálmate, cálmate. Ay, tu hijita tan linda, tan linda es mi culpa. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Necesitas un retoque? Ah, no. Quisiera que reviertas el proceso. Ay, amor mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, Ferreira, tranquila. Tranquilízate, tranquila. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que Fiorella vino a recoger a Adriana. ¿Y? Y los niños ya no estaban. ¡Ajá! O sea que llegaste tarde. ¡No! Yo no llegué tarde. Pero acabas de decir que fue tu culpa. Me siento culpable, a pesar que no fue mi culpa, porque yo la quiero. ¡No, no, no! ¡Yo la quiero! ¡Sí, silencio, silencio! ¡Sí, silencio, silencio! Así no solucionamos nada. Amor. Pensándolo bien, Almendrita, ya debe estar en la residencial y nosotros aquí, hechos unos tontas preocupándonos. Almendrita. ¡Adrianita! Bueno, ¿llamaste a la policía? No, todavía. Bueno, entonces hagamos lo más lógico. Vamos a buscarla en la casa de sus amigos. ¿Ves? Amor, yo te dije eso hace rato. Bueno, pero parece que no te escuchó. Ya, ya. Ya, vamos, vamos, suba al carro. Rápido, rápido. No te preocupes, Adrián. Nunca te van a encontrar aquí. Merceditas, me ha dicho el doctor Mendoza que con unos pequeños retoquitos voy a quedar como quinceañera. ¿Qué te parece? ¿Merceditas? Hija, oye, ¿qué te pasa? Ay, mamá, no debía aceptar hacer el comercial de la clínica. ¿Por qué no? Porque Humberto se va a molestar. Ay, yo no creo que ese sea un motivo para que dejes de hacer el comercial. Hazlo, tienes que hacerlo. Pero mi meta nunca ha sido salir en televisión. Ay, hijita, pero ¿tú crees que es justo con ese porte de reina? ¿Es justo que el Perú se pierda de tu garbo, de tu don aire, de tu hermosura? No, no, no. Pero, pero, Humberto. Pero, Humberto, si ese Pelele nunca se ha preocupado porque tú progreses. Él solo ha querido tenerte metida en la cocina y rendida a sus pies. Mamá, creo que este no es el mejor lugar para tener una discusión. Está bien, está bien. En la casa la terminamos. Pero ya sabes, no lo olvides. Hoy es un comercial y mañana puede ser un programa al mediodía. No quiere hacer el comercial para no molestar a su esposo. Lo que Merceditas debe hacer de una buena vez es independizarse y mandar al diablo a ese Pelele. Taxi, taxi, taxi. A la residencial Aguilar, por favor. Hola, abuelita. Así es la vida, de caprichosa, a veces... Así que tu padre te prestó su carcocha. Ay, mejor hubiera tomado un auto más moderno. No comiences a criticar el auto de mi padre, abuelita. El auto y la vida de tu padre son muy criticables. Abuelita, ¿por qué odia tanto a mi padre? Él es buena persona. Un bueno para nada es lo que es. Además, yo no sé qué hago hablando contigo. Yo no acostumbro a hablar con los taxistas. Así que dedícate a lo tuyo y a mí. No me molestes. Abuelita, no le voy a permitir... Cállate, advenedizo. Ay, ¿por qué no te quedaste en Arequipa? Acá tenemos bastantes taxistas. Demasiados, diría yo. Así que apúrate, apúrate, que para eso te pago. ¿Quiere que me apure? Ese es lo que voy a hacer. Hacelo. Patroncito. Toma. Lleve este pedido. Ya. No hay problema. Patroncito. Sí. Quería hablar una cosa con usted. La vez pasada que estábamos aquí, usted se comportó conmigo de una forma diferente. Yo diría que paternal. Fue cuando nos abrazamos acá, ¿se acuerda? Pues, yo quería decirle que, que esa es la relación que yo quiero entre usted y yo, que, que sea algo, algo de, de padre a, a hijo. Porque yo a usted, lo veo como, como una figura paterna. ¿Sabe una cosa? Yo me siento más cerca a usted, que a mi propio padre. Papá. Papá. Giovanni. ¿Por qué te fuiste?